Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Simmer Sommar. Hoy venimos con el quinto episodio de El invierno perfecto. Vamos a repasar, como siempre, primero lo que pasó en el episodio anterior en el que Holly hizo una reunión familiar, una cena, y allí estuvo hablando mucho con su hermana mayor, Mónica, con la que se lleva un poco mal desde siempre. Y bueno, Holly ha decidido que ahora es el mejor momento para intentar que esa relación mejore, que se hagan más amigas, porque bueno, ya está viviendo muchos cambios en su vida y cree que es algo que debería mejorar. Al principio Mónica estaba un poco renuente y digamos que todavía no está muy amigable, pero se están llevando mucho mejor, así que vamos por buen camino. Por otra parte, Holly continúa buscando el apoyo de sus vecinos. Estuvo en casa de Jonathan, Bobby y Greta, que ellos son una pareja que acaban de adoptar a Greta, que es una bebé muy pequeñita. Viven allí con su gatito también, que se llama Frosty. Y bueno, Jonathan y Bobby son un poco celebridades, son un poco famosos, y Bobby está muy de acuerdo en ayudar a Holly, porque él también es miembro del grupo de vecinos, de ciudadanos preocupados, que se reúnen con el alcalde. Y Jonathan es súper amigo de Mónica, Bobby también. Pero Jonathan, bueno, trata bien a Holly, pero que no se quiere meter mucho con ella, porque él sabe que, bueno, que como ella no se lleva tan bien con Mónica, no sé, como que todavía no le da mucha confianza a la chica. Pero bueno, ha logrado algo. Y finalmente, la última vez que vimos a nuestra querida Holly, pues estaba justamente yéndose de casa de Jonathan, Bobby y de Greta, y había decidido, digamos, expandir su radio de influencia, por llamarlo de alguna forma. Y ha decidido salir un poco de Willow Creek, quiere volver a su antiguo vecindario en San Mishuno, para buscar el apoyo de la gente para organizar la feria de invierno. Así que vamos a ver a dónde va, a qué lugar exactamente, y qué tal le va. A ver, ¿dónde podemos ir aquí? Vamos aquí. Bueno, aquí. Bueno, digamos, esta mujer va a ir de casa en casa. Vamos a, sí, vamos a visitar a esta señora. Que seguramente a ella le encanta la feria de Willow Creek. Ay, que Holly se muere de frío. Ay, ay, no, no te vayas, eh. Que yo lo que quiero, Penny, Penny. Penny Pizaz. Yo lo que quiero es, o sea, se los fue. Bueno, en fin, Penny, te conocemos a ti luego. Eh, vamos a ver si aquí vive alguien, ya que Penny, pues, no nos hizo mucho caso, por no decir ninguno. A ver. A ver, Holly, toca la puerta a ver si alguien te abre. Sí, 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 sí hay gente aquí en casa. Ay, qué perrito más lindo. Y dice, hola, buenas, perdón, ¿qué tal? Me llamo Holly Snowflake y estoy organizando la feria de invierno de Willow Creek. Y, wow, wow, pero qué hombre más guapo, por Dios. Bueno, eso lo piensa, eso no se lo dice. Hola, bienvenida. Me llamo James Advin y, bueno, pues, soy el jefe de la policía. Y esta chica, ¿qué eres policía? Sí, sí. Y, bueno, uh, y claro, me enteré de lo que pasaba en... Ay, no, que esta pared no nos deja contar. Me enteré de lo que había pasado en Willow Creek y me dio mucha pena, la verdad, que se cancelara la feria. A mí es que el alcalde nunca ha sido santo de mi devoción. Híjole, ¿esta verdad que este hombre es terrible? Es que se está portando fatal. Y, claro, es que con nosotros también. Mira, nos ha recortado los salarios. Ha sido siempre un incordio. La verdad es que no nos gusta nada trabajar con este señor. Y ella dice, guau, es que cada vez que voy a Willow Creek, porque yo antes vivía aquí, vivía en San Mishuno, pero cada vez que voy a Willow Creek me lo encuentro igual. Y él dice que está invirtiendo un montón de dinero y yo no sé en dónde ni en qué. Y dice, oye, ¿ese es tu perro? Y él le dice, sí, sí, es mío, bueno, ¿de qué más? Y ella le dice, guau, pensé que podría ser de tu compañera. Y, ah, no, 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 él no es muy de mascotas, pero se lleva bien con Fenrir, que es mi perro. Y, ah, y Holly, guau, Holly le está gustando a este chico, está, pero guau, es que he tenido una suerte de conocer gente tan genial. Pero bueno, eso no se lo está diciendo, obviamente. Vamos a que Holly conozca al perrito. El perro de este chico, James. Hola, hola, Fenrir, ¿qué tal? ¿Vas a venir a mi feria de invierno si la lo conoces? Y James le dice, mira, Fenrir es muy amigable, es muy amistoso, además es un super perro guardián. Yo lo quiero mucho, es como un hijo para mí. Y Holly le dice, ay, pues yo siempre quise tener mascotas cuando vivía aquí con mi novio, con mi ex novio, perdón. Ex, super ex, pero él no, él no quería. Y él dice, ay, no me imagino la vida sin un perro. Es terrible, terrible. Oh, mira, qué bien se lleva con Fenrir la chica. Yay. A ver, ofrece la amistad. A ver, y dale, dale algo de comer. Y mira, vamos a seguirnos burlando del alcalde. Ya le dice este hombre. ¿Sabes lo que dijo en la reunión? ¿Sabes lo que dijo en la reunión que tenemos con él cada semana? Porque yo soy parte del grupo de ciudadanos preocupados que nos reunimos con el alcalde. Y pues dijo que no había dinero, que no se lo había dado a su mujer para que se lo gastara. Y luego dijo, jaja, era una broma. Pero me parece que es verdad, ¿eh? Estoy segura de que es cierto. Y dice, sí, sí. Y además creo que no lava mucho la ropa, ¿eh? Porque huele un poco mal el hombre. Y a ver, ahora Holly le pregunta, oye, pero cuéntame un poco. ¿Qué ha pasado con el... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la policía desde que este hombre bajó los salarios? ¿Cómo queda eso? Y bueno, James le dice, mira, la realidad es que ha quedado pues un poco mal. Muchos de los agentes se han ido. Estamos, digamos, bajo mínimos. Pero intentamos hacer lo que podemos. Y yo espero que cuando sean las elecciones, pues que este hombre nunca más vuelva a ganar. Y que la gente elija una mejor persona. Porque vaya señor pesado. Y bueno, a Holly le está gustando el chico, ¿eh? Está... Habla que habla con él. Bueno, el señor, porque es un poco mayor. Más mayor que ella. Así que... Ay, mira, vamos a hablar de... De eso, de la nieve y estas cosas congeladas. ¡Uy! Y Holly le dice, hombre, mira, mira. Pero qué horror, mira cómo no iba allá afuera yo así. No me puedo ir. Y él le dice, pues no, no sería muy recomendable, la verdad. Ay, que yo me congelo. No sería muy recomendable que te fueras, en verdad. Porque te puede pasar cualquier cosa y... ¿Quién sabe? Así que bueno. Ay, muchas gracias. Así que no te importa si me quedo un rato más aquí. Y claro, el chico le dice, no, no para nada. ¿Cómo me va a importar? Es más, si quieres, te preparo algo. Ay, no, 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 qué vergüenza. Por cierto, ¿quieres unirte a mi grupo de personas que apoyan la feria de invierno? Porque bueno, contar con un miembro de la policía, además el jefe de la policía, yo creo que sería... Uf, lo más. Pero claro, mujer. ¿Cómo no me voy a querer ir? Claro que sí. Ay, que está el festival de romance. Oh my god. Y bueno, ahora James le pregunta, oye, me habías dicho que vivías aquí con tu ex. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te mudaste a Willow Creek o cómo es la historia? Perdóname si me estoy entrometiendo. Y ella le dice, ay, no, no, no te preocupes. Lo que pasa es que, mira, pues sí, yo viví aquí con mi ex y pues de pronto me lo encontré un día pues en la cama con otra. Así de sencillo. ¿En serio lo encontraste allí con otras y tal cual? Sí, sí, en la cama que compartíamos. Qué vergüenza, eh. Qué vergüenza. Y pues nada, yo decidí volver a Willow Creek que es mi pueblo y estoy reenfocando mi vida y mis cosas. Pues ahí está. Eso pues, muy bien hecho, muy bien hecho. Y tú, ¿qué tal? ¿Cuál es tu historia, hombre? Que yo te cuento yo la mía, pero tú no me estás contando la tuya. Y él allí le dice, bueno, es que, mira, yo soy un poco adicto al trabajo. Tengo muy poco tiempo. Justamente hoy, aquí estoy porque, bueno, es mi día de descanso, pero normalmente pues nunca estoy. Así que creo que has tenido suerte. Y Holly dice, pues sí, me parece que como que sí he tenido un poco de suerte. Y vamos a ver, vamos a intentar un poco de romance porque a Holly no se le da muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver si logra algo con este hombre que le parece también guapísimo. Dice, wow, esta semana he conocido. Uh, qué silly que le gusta. Dice, esta semana he conocido al asistente de los fruitcakes y a este chico que son súper guapos. Aquí estos siguen hablando y él le dice, oye, podemos quedar un día a tomar un café o algo. O bueno, a comer directamente. Y Holly, pues, bueno. Pues puede ser, ¿no? Sí, sí, a ver. Mira, te dejo mi número. Y cuando tú quieras, si no estás ocupado con tu trabajo, cuando puedas, pues me llamas y me dices si vamos a alguna parte, ¿no? Y este hombre, pues claro, claro que sí. Bueno, o no, no tanto, ¿eh? Al chico algo le pasa, algo le pasó aquí. Le dijo, bueno, claro que sí, pero no va a ser pronto, ¿eh? Porque como te digo, yo estoy un poco ocupado. Y ya sabes. Y pues Holly está un poco como... Ah, bueno. Eh, ok. Eh, no pasa nada. Cuando tú puedas. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿por qué habrá actuado así este chico? Si hasta ahora se llevaba muy bien. ¿Qué escondes, James? ¿Qué te pasa? Y mira, este ha vuelto de trabajar. Este es Fernando Reindeer, que es el amigo de James. Y trabajan juntos en la policía. Así que vamos a conocer un poco a Fernando. Fernando tiene algo, una especie de relación con Brianna, que es la hija de Grace. Que vive en Willow Creek, que es una de las vecinas. Que ya la conocimos en el episodio anterior. Sigue hablando con ellos, anda. Sigue hablando con ellos. Y a ver, ¿cómo vas de carisma, cariño? Ay, que están viendo una película tristísima. Dice, ¿pero por qué me pones esta peli tan triste? Ah, fatal. Bueno, entonces, pues Holly se va a ir. Porque dice, mira. Estoy haciendo un poco el tonto aquí. Este chico, de alguna forma, es muy raro. Me invitó a salir. Luego que no me invita. Luego yo no lo entiendo. Así que yo me voy a ir. Bueno, fue un placer. Gracias por apoyarme en la feria. Me voy, ¿vale? Me largo. Bueno, Holly se ha venido a Brindleton Bay. Porque, bueno, es uno de los vecindarios más cercanos a Willow Creek. Y es además donde Bev tiene su pastelería. Y ella sabe que muchas de las personas que habitan aquí en Brindleton Bay. Se llevan muy bien con la gente de Willow Creek. Incluso algunos ya han vivido allí hace tiempo. Aquí ella conoce a Ruby, que es esta señora. Que es miembro también del grupo de ciudadanos preocupados. Que se reúne con el alcalde todos los lunes. Y bueno, ella quiere como contarle un poco cómo va lo de la feria de invierno. Todo lo que ha logrado. Porque Ruby es una señora bastante amable. Así que vamos a ver qué tal le va. Y a ver, vamos a saludar a esta chica. Hasta la conocimos cuando estuvimos de fiesta. Dice, hola, hola, ¿qué tal? ¿Eres Silvia, no? Sí, soy yo. Dice, oh, mira. Pues, ¿tú vives aquí? ¿Vives aquí con Ruby? Y él le dice, oh, sí, sí, somos compañeras de casa. Ah, qué bien. No sabía que vivía contigo. Sí. Y aquí está, bueno, contándole su vida. Es que, ay, mira, es que los precios de los alquileres están carísimos. Y bueno, yo conozco a Ruby y a su nieto y, pues, me han dejado vivir aquí un tiempo. Y bueno, la verdad, estoy muy contenta. Se portan súper bien conmigo y yo es que trabajo un montón. Además, soy bailarina y, pues, como comprenderás, no me pagan mucho todavía. Porque cuando me haga famosa, no sabes. Y Holly está, oh, ¿en serio eres bailarina? Buah, me encanta, qué bien que bailas. Y esta, pues, danza moderna. Y aquí está, contándole su vida. Y dice, oye, oye, no te vayas, no te vayas. A ver. Estaban ahí contándole su vida y la otra dice, perdona, perdona, es que me meo. Miren esta casa toda navideña también. Ven, Holly, ven. Voy a hablar con la gente aquí. Knock, knock. A ver, hola. Hola. Oye, Silvia, ¿dónde estás? En el baño. Ah, ah, genial. Eh, a ver. Si podemos, ¿quién es este? Ah. Este chico, ¿quién es? Ah, Adam Gar. Ah, Adam. Este debe ser el nieto de Ruby. A ver, vamos a presentarnos a este chico. Oh, hola. Oye, ¿qué tal? Me llamo Holly. Este chico. Ay, ay, que se ha enamorado. Se ha enamorado. Ah, Dios. Pero qué rápido. Qué rápido. Pero, Holly, por favor, ese carisma te está funcionando. Ay, 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 ay. No, 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 pero no vayamos tan rápido. Mira, eh, habla, habla con él. Habla con él y, no sé, eh, pregúntale, dile. Ay, es que, mira, yo estoy en el mismo grupo de, en el que está tu abuela. Y, pues, yo la estaba buscando porque no sé si te comentó. Ay, la que se me desjole. No sé. Ay, mira, trabaja en un restaurante. No sé si te comentó que el alcalde de Willow Creek ha decidido cancelar la feria de invierno. Y, bueno, yo estoy intentando que eso no pase. Porque, bueno, es una tradición que vivimos todos. Y no puede ser. No puede, no podemos dejar que la cancelen. Así que, pues, estoy buscando apoyo de la gente. Y, pues, no sé si tú quisieras unirte a mi club. Pero primero voy a usar tu baño, ¿vale? Porque Holly se mea desesperadamente. O no, 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 no. Primero, primero le va a decir que se une al club. Y luego, y luego ir al baño. Ay, pobrecilla. A ver, ¿dónde está este hombre? Está aquí. Y Ruby la hemos perdido. Ay, es que Ruby está dormida. Yo creía que no estaba. Es que es tarde. Bueno, tú pregúntale si quieres. ¿Quieres unirte al club? ¿Sí? Ay, qué bien, hombre. Pues, la verdad. Y aquí está Holly pensando. Buah, es que qué chico más guapo. Pero es que no paro de conocer hombres guapísimos. Y con este es que hemos tenido una conexión. Pero instantánea con este rubio monumental. ¿Será que lo invito a salir? Pero es que, ay, no. Después de lo de Kyle, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. Pero, a ver, vamos a conocerlo un poco mejor. Porque así, pues, no se puede. Vamos a, a ver. Pregúntale algo. Pregúntale, oye, oye, Adam. Hombre, cuéntame algo de ti. Que tu abuela habla mucho de ti. Pero que, yo qué sé. Que trabajas en un restaurante. ¿Y qué tal es eso? ¿Qué haces ahí? Y este hombre contándole su vida. Bueno, mira, es que yo quiero tener mi propio restaurante algún día. Bueno, ahí estoy. Estoy en un servicio de catering. Y, mira. Yo estoy trabajando porque quiero mi propio negocio. Y aquí está, está contándole. Ah, pues, mira. Mi amiga, Bev, con la que yo vivo, pues, tiene su propia pastelería. Que no sé si ha sido. Se llama Sweet Scone of Mine. Que está aquí enfrente de tu casa. Y este hombre, claro. Claro que la he visto. Cómo no la voy a ver. Si es, es, uh, hablando de Yikki Yikki. Si es increíble allí. Yo he comido un montón de dulces súper buenos. Y me encanta. Además, Bev es adorable. Ay, no te vayas. No te vayas. ¿A dónde va este hombre? Mira, a ver. Dice, Bev es adorable. Me cae súper bien. Y, bueno, mi idea es algún día tener un lugar así como el que tiene ella. Pero en un restaurante realmente. Ay, la pared. Que no lo sé usar. Restaurante, en verdad. ¿Y tú qué quieres hacer con tus días? Y, bueno. Dice, bueno. Yo la verdad es que mi sueño más reciente es ser florista. Porque yo antes, mira, yo diseñaba estampillas digitales. Pero la empresa, la empresa quebró. Así que, pues, me busqué un nuevo sueño. Después de que me pasaran un montón de cosas complicadas. Por ejemplo, mi novio me dejó por otra. Ay, que se nos va. No te vayas, no te vayas, Adam. Y, bueno, ya lo va a buscar para contarle. Mira, es que mi novio me dejó por otra. Y yo estaba muy deprimida. Que se lo está contando desde aquí. Yo estaba muy deprimida. Y, pues, además me quedé sin trabajo. Y finalmente... Ay, que va a entrar y lo va a ver ahí. Uh. Uh, perdón. Perdóname, Adam, perdóname. Que quería contarte mi vida. Pero es que no sabía que te iba a encontrar así en el baño. Y el otro le dice, oye, ¿pero qué? ¿Qué crees que hace la gente en el baño, mujer? Y ya, ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Que, qué, no... Ay, qué vergüenza. Y me meo yo también. Así que, usa el baño. Vamos, Holly. Dios, es que esta mujer hoy no pasa de un problema a otro. El otro que la invita a salir, pero no la invita. Luego la rechaza. Esta... Ay, no. Mira, vamos a despertar a Ruby. Hola, Ruby. Oye, perdona que me metas así a tu habitación. Es que yo venía a verte a ti. Pero al final terminé hablando con Silvia y con Adam. Y mira, yo es que venía a contarte que estoy con lo de la feria de invierno. Y la verdad, creo que no me va nada mal. Sinceramente, me parece que estoy triunfando en muchas cosas, la verdad. Así que, yo quería saber si contaba con tu apoyo para realizar la feria. Que, mira, tengo un grupo de gente y todo el que quiera unirse para ayudarme, pues es bienvenido. ¿Tú quisieras unirte? Y a ver, a ver qué le dice Ruby porque está aquí contándole su vida. Mira, cariño, me alegra tanto que lo que estás haciendo, estás salvando la Navidad para todos. No sé, estoy muy, muy contenta. Pero yo la verdad es que, mira, estoy un poco ya cansada. Yo la verdad no quiero meterme, involucrarme mucho en estas cosas de club y esto. Yo estoy ya con el de ciudadanos preocupados. Pero no quiero decir que no te ayude. Mira, yo te ayudaré de otras formas. Pero así de estar 100% metida en eso, a mí me parece que lo que haces es genial, pero no quiero por ahora. Y bueno, la pobre Holly está como, pero Ruby, a ver, que no es que tú vas a encargarte de todo, ni de hacer un montón de cosas. Solamente es apoyarme, bueno, apoyarme a mí y a toda la gente que es miembro del club. Porque tenemos un club gigante. Mira, tenemos aquí a un montón de gente que no sabe. Mira, somos un montón. Hasta el jefe de la policía está metido. Dijo que sí, me dio su información. Dijo que quería apoyarme. Incluso su amigo también. Oye, Ruby, ¿a dónde vas? Le dice, mira, corazón, es que son las 3 de la mañana. Tal vez si me buscas mañana, o bueno, mañana ya es mañana. Tal vez si me buscas a una hora un poco más decente, pues yo te diga que sí. Y bueno, después de eso, pues Holly dice, ay, perdóname. Perdóname que no sé dónde están mis modales. Yo no sé ni qué estoy haciendo. Me voy a ir a mi casa, ¿vale? Gracias por hablar conmigo. Qué joder, por Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. Lo que estás haciendo, niña, es que te ha ido muy bien. O sea, hasta ahora ningún vecino te había mandado al demonio. Pero bueno, te lo mereces un poco. Por tu afán de buscar apoyo de esta gente, te estás volviendo un poco entrometida. A ver. Esta mujer debería, tiene que aumentar su nivel de... A ver. De hornear, de cómo se traduzca esto. Hazte unos brownies aquí. A ver. Ay, que esto sí que no se les va a dar mal. Porque esta hizo un par de tartas y le quedaron divinas. Ay, mira lo que hizo. Esto lo hizo Beth, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pero qué horror. A ver. Si la tarta, pastel, torta, etcétera, te quedó... Te salió divina de una vez. No me puedo creer que unos brownies que ya están hechos, básicamente, te queden... Así sea tan mala, ¿eh? No lo creo. Ay, Dios. A ver, ¿cómo le queda esto? ¿Cómo le queda esto? Bueno, ya va por el nivel 2 de... De pastelería con esto. O cómo se traduzca. Muy bien, pues es algo, ¿no? Normal. Le he quedado normales. Pues vamos a llamar a Beth para que los pruebe. A ver qué le parece a Beth. Y además así aprovecha y le cuenta a Beth... Le cuenta a Beth todo lo que... Lo que le ha pasado hoy. A ver. Aquí está Beth. Beth, siempre súper elegante. Va a decir... Ay. No sabes, ¿eh? Terminé en la casa del jefe de la policía. Que creo... Creo que me invitó a salir. O algo así. Y luego, cuando le di mi número... Me desinvitó un poco. Y Beth como que... Como que te desinvitó un poco. Sí, sí. Yo... Es que no sé. Me pareció muy raro el nombre. Estaba como muy de... Sí, sí. Quiero... Quiero hablar contigo. Quiero verte más. Pero no, no. De pronto se echó para atrás. Y yo digo... Ay, qué raro. Pero... Ay, es que era súper guapo. Entonces Beth le dice... A ver. Tú acabas de terminar una relación... De más de cinco años con Kyle. Y... No es por nada. Pero... Yo no te digo que no salgas. Pero que no te apresures. A ver. Tal vez el chico se sintió un poco incómodo. Porque así son los hombres. Estos son muy raros. Así que... No te compliques la vida. Si él quiere salir, te avisará. Y si no, pues no pasa nada. Y Holly le dice... Bueno, es que... No es solo con él. Es que luego conocí al nieto de Ruby. Ya sabes. La señora esta. Que está en el... En el grupo... Con las reuniones del alcalde. Y... Eh... Y dice que ha ido a tu pastelería. Y le encanta. Y bueno. Aquí... Está un poco más parcializada. Y le dice... Ay, sí. Ay, pues qué bien. Pues bueno. Sí. Si al final hay conexión, hay conexión. Yo lo que te digo es que no te apresures. Y que... Disfrutes de la vida. Y si te ha gustado tanto este chico. Invítalo. A ver. ¿Invitaste al policía? O bueno. No, no, no. Yo no invité al policía. Él sugirió eso. Y yo pues... Le dije que sí. Y luego como que él se echó para atrás. Entonces, bueno. Beb le dice... A ver. Mira. Lo de policía vamos a dejarlo de lado. Ya sabemos que es un poco rarito. Y... Bueno. Si este chico te ha gustado. Y a él también le has gustado tú. O eso es lo que dice. Pues... Mira, invítalo. Invítalo a salir. Y aquí está Holly pensando... Bueno. Pues... Va a tener razón. Razón Beb. Y yo también tengo que... Que disfrutar un poco. Pero bueno. Antes de eso... Holly tiene que... Ir... A ver. Tiene que irse aquí a practicar lo de las flores. Porque es que... No ha hecho casi nada. A ver. Crescentemos. Mira, ven. Vente aquí. No ha hecho casi nada. Su nivel sigue... Bastante bajo. Me parece a mí. Ay. Que le dan alergia a las flores. ¿Cómo que Cupcake tiene hambre? Si hay una... Ay, Dios mío. A ver. Si el perrito tiene comida. Mira, beb. Llama a tu perrito. A comer. Bueno, aquí está la Holly. Ay, que no vuelva a estornudar. ¡Uh! Ay, no me digas que esta mujer es alérgica. A las flores. ¿Cómo va a cumplir su sueño? No, 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 no. Ay, pobre. Pobre Holly. Mira la que inspirada está. No. Tú no puedes ser alérgica a esto. Anda, decora. Anda, decora, decora. ¡Uh! Ay, mira. Que podemos venderlo. Haz otra cosa. Mira estas. A ver, deja de comer. Luego comes y duermes. Anda, ven. Que tienes que ensayar. Y mira, mientras pones las flores, piensa. Esta mujer está pensando en los tres chicos que ha conocido. En, en, ¿cómo se llaman? En JJ o JJ. ¿El alcalde? ¡Ah! Ella estaba pensando, pues, en los tres chicos. En, ¿cómo se llaman? En James. En JJ y en Adam. Pero el alcalde la está llamando. Ay, que los opuestos se atraen. No, hombre, no. No, no. Te has creído tú. Luego, luego voy a tu casa y hablamos. Vamos a decir que sí que la llamó para que fuera a su casa. Y conversarán un poco porque, bueno, el alcalde, él digamos que la retó. Y le dijo, pues, sí, organiza tú la feria de invierno. Pero él está dándose cuenta de que la chica lo está haciendo muy bien. Que está ganando apoyo. Joli, joli. Vuelve aquí. Vende esto. Que te sale por menos de lo que te gastaste. Ay, por Dios. El alcalde se está dando cuenta de que la chica está ganando apoyo. Y, bueno. Mira, esto te sale gratis. Y, pues, quiere ver qué tal le va. Porque también él sabe que su popularidad ha caído un poco. Así que, a ver si hablando con ella, pues, le va mejor. Ay, que Joli se nos ha desmayado. Porque está agotadísima. Ay, Joli, por Dios. No. A ver. A ver, ya está. Mira qué bonito te ha quedado. Y si le añadimos un... Ay. Y Beb le dice, pero qué bien te ha quedado. Estás mejorando un montón. Y esta le dice, bueno, sí. Para lo poco que... Que practico, la verdad. Y si supieras lo que me acaba de pasar. Me acaba de llamar al alcalde. Y me acaba de invitar a casa. A su casa. Pues, no sé. Yo estoy un poco preocupada. A ver qué me va a decir. No tengo ni idea. Y Beb le dice, pues, ¿qué crees tú? Que el hombre sabe muy bien lo que estás haciendo. Y querrá un poco como... Ver cómo te va. Y quién sabe si va a querer llevarse un poco del crédito de lo que estás haciendo. Así que, mucho ojo con ese señor. Y cómo le va a ir a Holly en la casa del alcalde. Y qué querrá decirle ese señor. Qué pesado. Pero bueno, todo eso lo vamos a descubrir en el próximo capítulo del Invierno Perfecto. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!